¡Qué nivel el de Dynamic Black! Llegaba a la lucha estelar, el triangular de máscaras. Aquí vamos a conocer a los dos perdedores que se van a jugar la máscara el 3 de marzo. El Trauma II, Oficial 911 y el Ángel, una de las rivalidades más sangrientas que hemos visto en los últimos meses en la arena Naucalpan. Y bueno, de poder a poder entre los tres hombres. Ahí el codazo y le rompían la máscara al Ángel. Ya tenía una herida en la cabeza, el Oficial 911 se lanzaba con esa plancha. Había el Ángel amarrado al Trauma II, se quitaba el Trauma de esa plancha, se iba hacia abajo del encordado. Después, hacia abajo también mandaban al Ángel, el mortal, y llegaban hasta las primeras vidas. Aquí no contó el referee, pero en algún momento decidió contar. Regresó al cuadrilátero y sorprendió tanto al Trauma como al Ángel, que seguían en su duelo personal. El único que regresaba era el Oficial 911. Y de esa manera se ha salvado el 911 y está mandando a la hoguera el domingo 3 de marzo en la arena Naucalpan. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta gran guerra. Mira, la gente puede pensar misa, pero la realidad se ve arriba de ese ring. Y la realidad es el huepa huepa y el 911. Al final fuiste el único que te percataste de la cuenta del referee. Por supuesto, porque tengo la inteligencia y subo bien inteligente arriba de un ring a dar el 100%. Y esto pasaba después, llegaba el Trauma con una silla después de la entrevista. Estas son las palabras de los dos que se van a jugar las máscaras. Reconocer las derrotas, pero esa no fue una derrota, eso fue un robo. Y si de verdad, si de verdad el 911 se crea tan hombre, que se juegue las máscaras con nosotros. O lo que diga el público, o lo que diga la empresa. Pero él no se me va a ir libre de las manos. Quiero su máscara y la del Trauma también. Todo tiene su consecuencia. Y la consecuencia de esto es de que uno va a salir sin máscara. Y ese lo prometo que no voy a ser yo. Ahorita solo quiero al 911. Y si tiene los pantalones, te quiero en la lucha 911. Si no, eres un marica. Y esto no, no se va a detener aquí. Así pierda yo la máscara, el oficial Ángel va a seguir. Te lo voy a asegurar que va a seguir. Esto no se detiene nada más con que alguno pierda la máscara. Gane o pierda, espero ganar, pero gane o pierda, te lo juro que le va a costar trabajo a él. Si me gana, va a ser su pesadilla, se va a acordar de mí. Por cada cinco lagartigas que haga yo, él debe de hacer por lo menos diez, si es que me quiere dar la vuelta. Si no, no lo va a lograr. Y bueno, ya quedó. Máscara contra máscara, Trauma Segundo contra el Ángel, domingo 3 de marzo en la Arena Naucalpan. Ya está firmado. Ahí tienen una cita y un compromiso muy complicado ese día. A las seis de la tarde y en la Arena Naucalpan.